¡Hola! ¿Cómo estás? Ahora sí. Aplausos, Palma. Ahora sí queda, ahora sí queda. Bueno, queridos amigos, estamos en su programa favorito de Chimmes. ¡Amor, dolor, ardo! Aquí les habla su amigo Perruchín y aquí mi coanimadora. ¿Quién soy? Dímelo. Soy Fea Franco. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el embarazo? ¿Quién, bien, bien? ¿Va a salir varoncito o mujercita? Eh, varoncito. ¿Y cómo sabes? Acá está su bracito. Ay, va a salir de su bracito. Ay, qué coqueta. Bueno, la verdad, soy Fea Franco que estoy harto de las peleas. Harto de las peleas de la MVV con el Néstor. Ay, el Néstor. Estoy harto de la ni jirafa que se para peleando con el tron Santamaría. Lo que yo quiero, soy Fea Franco, es paz. Quiero paz, me quiero un Perruchín. ¿Paz, unión? ¡Claro! Me quiero un Perruchín, quieres la paz, me dijo, pues ándate a Bolivia. No, yo quiero la paz en mi país. ¿Qué puede haber de paz? Por eso, para que haya paz y para que haya unión, te tengo una sorpresa, mi peluchín. ¿Una sorpresa linda? Una agrupación. Una chica maravillosa. Con ustedes la guachiturra. ¡Guachiturra! ¡Guachiturra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, palma! ¡Eso, palma arriba! Yo también puedo, Perruchín. ¡Vaya, vaya! ¡Eso! ¡Eso, palma arriba! ¡Eso, palma arriba! que baila, hay de lujo, de lujo fuerte, las palmas son las guachichurras, y Rolly Ortiz es su manager, ¿no? Su marido, de verdad que yo creía que de escándalo se habían operado los de escándalo, de verdad es que Rolly Ortiz es terco, los quiere hacer trompar como sea, ya no van, ya. Somos las verdaderas guachichurras, las very, very guachichurras, las churras, peruanas, las originales, las originales, de corazón, vamos a conversar con ellas. ¿Tu nombre? Tiara y suena de las integrantes de las guachichurras. ¡Qué lindo! Linda la Pocahontas, maravillosa. Qué linda la Pocahontas chinita, ¿de dónde vienes? De rico surco. ¡Aplauso a surco! ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver, se nota el distrito, el surco. A ver, pregúntale a Magalí, Magalí. A ver, es la que se peina con ladrillo, ¿tu nombre? Mi nombre es Andy, y soy una de las guachichurras. ¿De dónde vienes? De Cuba. ¡De Cuba, cubana! ¿Qué hacía por acá, entonces? ¿Qué hacía por acá? Ay, a ver, no, qué lindo. Hoy el otro día la fallecí a Cielo Cruz, te cuento. Cuéntame. Dijo, azúcar, se formó una cola de 20 cuadras. Increíble. A ver, pregúntale su nombre, su nombre, pregúntale. ¿Qué risa, belleza? Mi nombre es Katy, soy una de las guachichurras, las originales y las únicas. ¡Eso! ¡Qué bonito, bravo! Y la otra, la chaparrita. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Romina, también soy una de las guachichurras. ¿De dónde vienes? Yo vengo de la ciudad de Ica, un saludo muy especial para toda la gente allá. ¡Ay, qué lindo para Ica! ¡Qué lindo! Pisa uva, pisa uva. Por supuesto. ¿Cuándo la pisarán allá? Ellos traen paz y unión. Claro que sí. Que canten una canción. A ver, que canten. La gente dice que ustedes encantan, pero que no cantan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tenía que entrar, pero no importa. Ya no importa, ya se metieron. Lo que pasa es que ellas dicen que cantan. ¿Qué son ellas? Chicas, canten. A ver, van a cantar. A ver, que canten, pues. A ver, van a cantar. ¿Qué es esto? A ver, canten algo, a ver, canten algo. Espérense, por favor. ¡Canten, canten! A ver, ellas dicen que canta. Sí, y ustedes también, por eso canten. Ya, vamos a cantar. Vamos a cantar. Envidia. Envidia. Envidia, envidia, me tienes envidia, me tienes envidia. Envidia, envidia, me tienes envidia, me tienes envidia. ¡Envidia! ¡Envidia a nosotras, oye! ¡Envidia, sí canta! Perdón, perdón. Nos tiene ustedes a nosotras envidia, mamá. Claro que sí, claro que sí. Perdón, ustedes quiénes son, quiénes son. Oye, tú, oye. Pero nosotras somos, boludo, las pitanetas. Bueno, a ti no te gusta nada. Bueno, una pregunta. Dime, déjese a la ojo. ¿Quiénes son estas serranas? Oye, serrana a mucha honra, mamita. ¿Qué es eso? ¿Tú conocés la honra, boluda? Claro que sí. ¿Y tú la conocés, mamita? Ah, que estas chicas, en verdad, dirá cómo vienen vestidas, nene. ¿Eso les parece? Eso es un vestuario, mi amor. Mira, acá en Buenos Aires, las chicas que se visten así, son las gatas que se van al boliche, que se las levanten. Este grupo se llama el grupo de Rolly Ortiz, porque viven de escándalo, no más. Pueden presentar. No, 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 mamita. Regres a tu país. Ya, un ratito. Vamos a presentar acá. Ellas nos están copiando por lo que somos bella y rubia, ¿viste? Ay, por favor. Mira, mira, este tajo. Me coloreé, me coloreé, me coloreé, mamita. Chicana, coloreé esa ropa, Peluchín, yo me voy a mi casa y limpio mi baño con esa ropa. Ay, mira, qué susto. Prodúcete. Espacio, se me sale limpio. Y a ver, quiero, quiero que canten altito para que demuestren. Y tú, 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 la detajada en la cara. Peluchín, que cante acá. Dios mío, hay un gorila aquí. Hay un machón. Peluchín, que cante cabrón gordo. Cabrón. Un gorila. Ven, oye, oye. Vamos, cante, canta, canta. A mí me dicen la piránica. A mí me dicen la piránica. A mí me dicen la piránica. Llego a mi casa para tomar el sol. No pasa nada, no pasa nada. Este es espacio. En espacio no se estén pidiendo que se me salen. Este es espacio. Oye, ¿qué son estas cholas, por Dios? Oye, cholas a mucha onda, mamita. ¿Por qué no te operas mejor la nariz? En espacio. Oye, un ratito. Un ratito. Esto lo vamos a definir. Esto lo vamos a definir. Muy bien. Ahí lo voy a demostrar. Ahí lo voy a demostrar. A ver. Eso. Rompe el piso. Rompe el piso. Ya de un paso, dale hasta abajo. Rompe el piso. Rompe el piso. Un dosito a la derecha. Por favor, que le saquen la cura del calzón. Y traca, 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 traca. Traca, 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 traca. Disculpame. Ay, qué sé. Disculpame, mi luchín. Ay, Dios mío. Oye, sé. Perro con distemper, perro con distemper parece. Yo te vi. A ver, música, a ver, música. Yo sé quiénes son, yo sé quiénes son. A ver, baila algo tú, oye. Yo sé quiénes son ya. Baila, baila. Baila, pocotón, baila tú. Un ratito. Tienes un diente podrido tú, boludo. Oye. Oye, opérate la nariz, mamita. Patera rosa, chola. ¿Quién es eso? Oye, aguanta, aguanta. Pero, ché, y esta tiene calle Cuáquer. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene un cuerpo, mi pote. Oye, yo sí tengo un cuerpito y ahí todo. ¿Eso es argentino o charapa? No es con mi plata. Es natural. Bueno, a ver, que bailen un poco, bailen un poco ustedes. Música, me hace, por favor, tengo. ¿De qué tú bailas? Que tú eres la primera vez más bonita. Que bailen, y la abuelita, la bisabuela de Belén Ester. ¡Es eso! ¡Es eso! ¡No baila, que te mueve todo! ¡Que te mueve todo, mira! ¡Eso es ritmo, boluda! ¡Eso es ritmo! No, eso no es ritmo, eso es Parkinson. Tú también bailas, oye. Tú sales, sales. Laura Huarcayo de Los Barracones. ¡Eso es bailar, boluda! ¡Eso es bailar, a mí! ¡Eso es bailar, a mí! A ver, oye, no se pongan a pelear, no se peleen, por favor. ¡Oye, oye, oye! ¡No se peleen, aguanta! ¡Ensima, suda! ¡No se peleen! Tranquilo, que va a bailar la mamá de Tinelli, baila. ¡Ensima! ¡Ay, qué asco, pero suden como cholas! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Corten, corten, 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 ya corten, corten! ¡Ah, corten, no! ¡Chicos, corten! ¡Óle, no! ¡Ah, si no me duele un jornado, pelotura! ¡No! ¡No! ¡A ti, porque... Soy fea, ¿qué hacemos? ¡Soy fea! ¡Oye, un ratito! ¡Oye! ¡Aca la mamá de Mariela se echó la lipo! ¡Señora Aurora! ¡Señora Aurora! ¡Oye, ¿tú eres la mamá de Luigi? ¡No! ¡Llegó la mamá! ¡Llegó la mamá! ¡Señora, Mariela está abajo! ¡Señora Aurora! ¡Por favor, tranquilidad! ¡No se estén peleando, por favor! ¡Llegó la mamá de Mariela! ¡Lo peor es que yo nunca me había peleado con cholas! ¡Ay, Dios mío, increíble! Bueno, la verdad, Pelinita, hay tranquilidad, hay tranquilidad. Y lo más importante... ¡Despacio! ¡Despacio, p***! ¡Sale, sale acá! ¡Una pregunta! ¡Esto es un homenaje a las Natachas! ¡No a tu vieja! Ya que me encanta que haya... Me encanta que haya paz. Que haya paz. Ahora sí, no, porque no se han peleado. Qué lindo, así tranquilas. ¡Amense! ¡Amense, la verdad! Bueno, Peluchín, nosotros queremos dar los números de contrato para las huachiturras. Ah, ya sí, presentaciones. Sí, los números de contrato para contratar a las huachiturras son 993104433. Repito, 993104433. Y el Nestlé es 103 asterisco 840. ¿Y ustedes, en qué nightclos están? Se va a tu viejo. En la avenida Argentina nos encontramos. Señora Aurora, tranquila. ¡Qué pasa, nena, qué pasa! Oye, ¿qué pasa? Tú sabes, te voy a meter presa de gracia. Contigo yo voy hasta el final, tú sabes. Miren, miren, se han llevado la cabeza para bailar. Oye, Peluchín, y para terminar, vamos a estar el 27 de mayo en la Ecoferia, el nuevo Chimbota. Así que todo el Chimbota, espérenos por allá, porque nosotros somos las huachiturras, las únicas. Porque la paz es lo más importante, ¿no? Por supuesto. Concuerdo contigo, mi Peluchín, por primera vez. Pero hay que saber reconocer, hay que saber reconocer que esta pelea, esta trifulca, la iniciaron las peruanas. No, perdón, 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 no, perdón, soy fea, perdón. ¡Ahí es cierto! La verdad que no se trata de apoyar tu país así porque sí, porque yo creo que las que empezaban han sido las culisuelas. A ustedes nos han invitado a nosotros. Don, cállate, nana. Yo creo que esto lo iniciaron las peruanas. No, ellas se empezaron, ellas se empezaron. Peluchín, ellas se iniciaron. Ellas se empezaron, no escuchan, yo soy el dueño del programa. ¡Cabajo, ellas comenzaron! ¡Ellas comenzaron! ¡Alegrimas! ¡Sinvergüenza! ¡No, la violencia! ¡Ven! ¡Mátalo, eso sí, matalo! ¿Qué cosa? ¡Qué cosa... ¡No! ¡Señora Aurora, tranquila! ¡Torita, me alegra! ¡¿Qué pasa? ¡Señora, mamá, no son tan... ¡Estas son unas serratas! ¡Se acelerará acá! ¡No más chivas! Guachituras Rompe el piso con las guachituras Rompe el piso, rompe el piso Tírate un paso y dale hasta abajo Rompe el piso, rompe el piso Un pasito a la derecha, tra, tra, tra Y un pasito a la izquierda, tra, tra, tra Y tra, 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 tra Tra, 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 tra Rompe el piso con las guachituras Rompe el piso, rompe el piso Tírate un paso y dale hasta abajo Mon pelizo, mon pelizo Un pasito a la derecha Y un pasito a la izquierda Y que pase la desgraciada Que pase la desgraciada A ver la desgracia Buenas noches Yo me llamo Fanny P Eres una abusiva Por meterte con mi hijo Sabe Dios con cuántos hombres te habías metido Señorita por favor Tráiganme la laptop, ¿cómo la llevarías? ¿Así? A ver, a ver Así Señorita, por favor Quédense con mi hermano El nombre completo, por favor Néstor Villanueva Flor Qué lindo tú Néstor, mi suegra de su borror Solo para Susi ¿Cómo estás? Con mi cuerpo de bebé Pasó la noche sin creer que yo soy una mujer Voy de programa al correo Fui A recoger catarecí Hacemos este hombre Y da instead Yo de miiero A ver